¡Aplausos! 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 Ella es doctor honor y causa, su carrera triunfal no tiene pausa, pero está el Banco de España sospechando, ¡este no le está pegando! ¿Dónde es Conde la pasta, Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde, ¡¿Dónde esconde la pasta, Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! El galán de la Gomina se va al trullo, ¡que revuelo en toda España, ¡que barullo! A Banesto lo ha dejao medio en bola, ¡chúpo de esta gominola! Pa' salvarse quiso hacer un buen chantaje Al gobierno y hasta al rey el mumalaje Y aunque armado es un alto y un buen membrillo No se libra del banquillo ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! Mario Conde, Mario Conde, Mario Conde Dice que no tiene un duro de repente Mario Conde, Mario Conde, Mario Conde Y el mujer se ha declarado insolvente ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? Se pregunta la gente y Conde no responde ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? ¡Ey, Mario Conde! ¡Ey, Mario Conde! ¡Ey! Mario Conde ¡Ay! ¡Hey Mario Conde! ¡Ay!